Aunque el llamado es claro para quedarse en casa durante este 15 de agosto, cuando se celebra el Día de la Madre, las autoridades de tránsito estarán muy atentos al movimiento de vehículos en Pérez Celedón y el resto de la región brunca. Dicho que parte de los controles que manejamos es eso, verdad, estar verificando estrictamente lo que es el tema de la gestión vehicular sanitaria y ver los centros de población, el comportamiento que se esté dando para eventualmente hacer alguna intervención de regulación y demás. Pero básicamente esperamos que por las restricciones que está dando el Ministerio de Salud y demás, se apaciga un poco lo que es el tema de la salida de las personas y lo hagan con sentido común. La ruta hacia la zona costera también será vigilada, pues se esperaría que durante este fin de semana haya un aumento de visitantes. Los controles normales que tenemos con lo que es de restricción, tal vez reforzar un poquito más de personal en ese día para que estén controlando las rutas, como se ha hecho en ocasiones anteriores, para lo que son días especiales, pero se mantiene la misma vigilancia en carretera. Ruta 243, ruta 34, lo que sería la 243 de Pérez Celedón a Dominicar, ruta 34, lo que es la costanera sur, se va a reforzar un poquito más las zonas. La restricción vehicular en zona amarilla permanece sin cambios.